...porredón con nosotros, y a mí eso me vuelve loco, me vuelve loco. Vamos a ver, hola César, ¿cómo estás? Hola César. Acá, ¿estoy acá, sí? Sí, tanto tiempo, César. Muy bien. Me encanta. Primero, ¿vino con suéter en los hombros? El 90% votó que sí, César. ¿Viniste con suéter o no en los hombros? No, me lo puse porque al entrar al... Ah, no vino. Pi, 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 pi. Traje suéter, pero digamos lo tenía puesto porque está fresco. Claro, claro, otra banda suéter. Y al entrar, como sabía que Julieta dijo, vendrá con... y me puse. No, en realidad no me puse. Se lo puse en la cintura. Me lo puse en la cintura que todavía es más cheto. ¿Es más cheto la cintura? Sí. Mirá que pocos chetos somos nosotros que pensamos que era el suéter. Le tenemos que hacer el cuestionario a cheto. No sé si es cheto, es muy vintage. Muy vintage. Vamos a hacer el cuestionario cheto a César Baná Puerredón. ¿Te consideras cheto hoy por hoy, César, o ya no? Para vos, creo que sí. No, yo no. ¿Vos no? No, yo no. Vos no. Yo ya pasé. Nada más es un artista popular. Claro, un artista popular ya... Mata apellido. Sí, claro. Y hay algo tremendo. César va a hacer... Ya hizo un ópera este año. Y ahora va a hacer el otro, el 28 de octubre. No este viernes, sino el otro. Quedan muy pocas entradas. Es una fiesta irá a ver a César Baná Puerredón. Una fiesta con una barra brava de mujeres ahí. Total. Alentando. Barra brava de mujeres. Cantando las canciones. Cantan hasta el hall del teatro y no se van. Siguen cantando ahí. Qué espectacular. La gente del teatro le decía, váyanse chicas, no, no vamos nada, que nos saquen las patadas. Y te cantaban. Vean, espectacular. Espectacular. El 3 de noviembre va a estar en Rosario, en el Teatro de la Comedia, al que voy a ir yo dos días después. El 4 de noviembre en La Plata y el 5 de noviembre en Pilar. En algún momento, César, 52 años de carrera, me dijiste. Estás tomando el café. Tranquilo, estás relajado. Sí. Qué bien. 52 años de carrera. En algún momento dijiste, me aburrí, quiero dejar. Me voy a comprar una franquicia de algo y me relajo. Que me den guita a fin de mes. Quiero ser presidente independiente, algo así. Nunca nada. No, nunca nada. Abrir un Pepinos, pero en otro lugar que no sea San Isidro, algo así. Lo único que hice distinto a hacer música fue vender bombones. ¿En qué contexto? A los 12 años era el delivery de una bombonería. ¿Ves que siempre con el amor, con el romance, con el conquistar? Después, canciones. O sea, yo tenía que ganar de la propina y no a los 3, 4 días que no te renuncié. Renuncié. Pero no gané nada y le dije a mi hermano, mi hermano es el que se quedaba abajo con el fitito esperando. Él se llevaba la plata. Él se llevaba. Ah, ¿te estafó? No, me estafó no. Me dijo, ¿quieres laburar? Bueno, vamos. ¿Tu hermano número era ese? Era el 4. Claro. Ustedes son 8. Somos 8, sí. El 8. Y César es el más chico. El más chico. Excelente. Qué impresionante. Qué vida espectacular. Después, fue al colegio Bayard y me decías, recién fue un adere, porque vos decís, bueno, es músico, seguro era un bardo en el colegio. No, eras el mejor alumno. El mejor alumno, sí. Por supuesto, ¿cómo se llama? De honor. Abanderado y todo eso. Abanderado, sí, sí. Pará, ¿y esperaban que estudiaras medicina, abogacía, algo así o no? No, viejo publicitario. Ah, mirá. Eso me hizo muy fácil las cosas, ¿viste? Entendía perfecto lo que era crear a cualquier hora. Claro. El eslogan de una campaña a las 3 de la mañana, sale la canción también. Yo cantaba en pará. ¿Qué publicidad hizo tu viejo, por ejemplo? Una, danos. No, qué sé yo. Ubita, Ubita. No, esa es de tu viejo. La conocen, por supuesto. Mirá. Y, bueno, fue el fundador de Canal 13, porque la agencia era tan fuerte, tan grande, que en un momento tenés muchos sponsors importantes, empresas importantes que quieren, y entonces él necesitaba más medios. Y, bueno, con amigos fundaron el Canal 13, fue el primer presidente del Canal 13. Mirá, no sabía eso. Sí, sí, capo. Qué espectacular. Muy bien. César es pariente de Fabio y Cantilo. Sí. ¿Compartiste escenario con Fabio alguna vez? ¿O no? Semi, sí. En una discoteca nos juntamos, cantó un poquito conmigo y se fue enseguida. Y después en la Fiesta de los Porredones estuvo casi a punto de cantar conmigo y se tuvo que ir porque tenía un show. Me gusta el casi. Quédate un ratito más, Fabi, lo hacemos. No, no. ¿Primos hermanos o más lejanos? No, no. Ella dice que somos primos. Ella es sobrina. Sobrina segunda. Yo soy primo de la madre. Primo de la madre. Ok. Me acuerdo, yo trabajaba con Fernando Peña. Peña tenía a Martín Reboira Lynch, que era su personaje de San Isidro. Una vez me llamó, creo. Claro. Y hicimos tú un programa especial con la Fiesta de los Porredones, que eran como 3.000 más o menos, ¿eh? Sí, sí. 5.000. ¿Entendés que casi llenás la platea de Atlanta con los Porredones? Es espectacular. Sí. Un tachero me dice, días después, me dice, lo vi, vi la foto de la fiesta, que estuvo muy linda. Buenísima la fiesta. Así que estaba toda la familia ahí, sí. Le digo, buenísimo. Estaban todos los Bananas Porredón. No, Bananas Porredón no. Espectacular. Espectacular. Y primo de Patricia Bullrich también. También sobrina. Sobrina. Porque ellas sí son primas hermanas. Ellas sí son primas. ¿Y tenés relación con Patricia Bullrich? Sí, de vez en cuando nos vemos, saludamos, sí. Sí, pero poca, ¿viste? Poca. Sí. Ok, bien. No, no, ninguna razón es porque ella está súper en otra cosa. Claro. Mejor hacer música. Fue al Bayard también. Fue al Bayard. Bien. ¿Y hay algún porredón que tenga un maxiquiosco? Un... Que haga carburación. Una franquicia. De verdad, de verdad. Sí, de verdad. De verdad. César, ¿estuviste en el cumpleaños de la mamá de la China Suárez el otro día? Te contrató la China. Sí. ¿Cómo fue eso? Y me llamó la... Te mandó un DM y te ilusionaste. Me llamó la... ¿Estás? ¿Le puso... ¿Estás? ¿La China le puso... ¿Estás? 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 Y además, lindo trigo. Lindo. Estaba... Espectacular. Estaba Rusher. Le encantaban los temas, Rusher. Sí, claro. ¿Cómo? Todos conocemos a ustedes más. Salía un featuring ahí. Sí, lindo. Este... No, habló la manager, creo, con nosotros. La manager de ella, que se llama Caro Nolte. Carito Nolte, y habló con mi manager. Ajá. ¿Y fuiste a la... Fui a cantar. Vi un video, la mamá súper emocionada. Súper emocionada. Yo ya sabía que, hace años, que las dos eran fanas, fanas. Ajá. Han ido a muchos shows míos, que sabía que la madre y la China eran las dos. Fue muy fanas de mi música. Qué ilusión ahí, ¿no, César? Qué ilusión. Es una chica muy linda. Sí, claro. Muy flaca. Igual. Me pareció muy flaca. Bueno. Pero bueno. No pidamos de las puertas. La televisión hace... Viste que la televisión dice que te hace más grande, más gorda. Se va. Bien. Cuidémonos. Cuidémonos. A mí, a mí, la gente me dice, cuando me bebe, yo pensé que te hacía más alto, más grandote. La televisión que es como que te agranda. Bien. Bueno, vamos a volver a hacer tela. Yo afuera de la cámara soy un nalzi. Sí, sí, sí. Nadie lo reconoce. Nadie, no me lo reconoce. Pará. Y hiciste eventos raros, ¿no? Como gente que te pide que entres por la ventana a una casa. Sí, hice eventos raros, sí. Eso se llama fanar igual. Está por la ventana. Por ejemplo, César. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hay algunos que no hice porque eran muy disparatados. ¿Cómo cuál? Y un tipo que me pide, me quería contratar para hacer una sola canción. Digo, pero ¿por qué? ¿Cuál? Y mira, dice, yo estoy como enamorándome de mi compañera de trabajo. Hace años que trabajamos juntos, somos amigos. Y yo le quiero decir, el otro día nos despedimos con un besito, un piquito. Yo sé que está ahí, está ahí, viste, a punto caramelo. Yo tengo que hacer algo para impactarla. Bueno, le digo, ¿y qué querés hacer? Y cuando ella baja del laburo, yo estoy esperándola con vos en la vereda, ella sale y vos empezás, no quieres ser tú a mí. Era un chiste, te querías contratar para un chiste. Amigo, nunca más. Y si ella dice que no, es... Y además, eso vale mucha guita. Entonces, digo... Te tengo que matar, le digo. Sí, sí. Ahí te tengo que matar. Un ojo de la cara. Hablando en rúcula todo. Digo, ¿dónde es la oficina? Diagonal, Norte y Florida. Y no lo hiciste. No lo hice. Pero después me arrepentí. Tendré que haberlo hecho. Sí, y el más loco que hiciste, gol fue. Decía Fen, que es mi productor, me decía, hubiéramos puesto drones. Bueno, en esa época no había drones. Claro. Pero hacíamos una superproducción, parábamos del tráfico. ¿Quién lo habrá terminado haciendo, no? Andás a ver. ¿Qué habrá terminado? Yo le dije, no, le dije la lógica, la razonable, era invitarle a un show mío, no le digas nada, y yo le dedico esa canción, es una canción especial para vos. Pero si ya te acepta un show de banana también, es como, es una cita. Claro. Se habían dado un pico. Bueno, claro. No puede ser por error. Pero también cobrarle una guita, eso es esa. Dedicarle la canción al show es una guita. También me pasó una vez, un tipo que sí me contrató, y, esto es muy bueno, el tipo se ve que, yo notaba que había una tensión, estaba el tipo con su mujer, la familia, y estaban los empleados también, era como una fiesta de fin de año de la empresa, en lugar de libre, yo estaba cantando ahí, y todo el tipo me dijo, ¿podés, no digas a quién, podés dedicar una canción a alguien muy especial, no quiero ser más tu amigo? Uy, no. Sí, lo que te estás imaginando, no, 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 lo que te estás imaginando, la secretaria parece que había onda con el tipo, y la mujer sospechaba algo. La enfocan con un seguidor. No, entonces, la mujer y el tipo acá, entonces yo digo, bueno, ahora para una chica muy especial, fulano que quiere dedicar, no quiero ser más tu amigo. Y las dos mujeres se cruzaron los rayos, viste, esos de... Pero el tipo, un salvaje, un salvaje, un desenamorado, no sé cómo se llama. Este tipo seguro que me contrató, a mí, nada más que para cantar, para que yo cantara ese tema para la... Dañino. Dañino, viste. Dañino el hombre. Sí, sí, un loco. Que sale la enia de Ciro muchas veces. A mí no me sale, a mí no me sale. Bueno, ¿cuál es el tema que nos falta en el ópera el 28 de octubre, César? Nos falta, y todo no estoy contigo. Esos son 50 años de una canción. 50 años. ¿Te acordás en el momento que la compusiste? Sí, claro. ¿Cómo fue? Fue esto. Ni por Lennon y McCartney. Ni por Lennon y McCartney. Bien. Bien Lennon y McCartney. Y entonces me dijo, tengo una canción, estoy trabajando en una canción, a ver, ¿qué tenés? Le digo, una canción de la amistad, habla de la amistad, a ver cómo es. Quiero encontrar un amigo. Nada, nada. Y siguió con la... No tenía la letra, me dice, nada, y cantó toda la melodía. Le digo, ¿sabés qué? A mí me suena muy romántico. Eso no va con la amistad. Se va, Julio. Es muy reflexivo lo de la amistad. Claro. La melodía es más pasional. Y vos, ¿a vos qué se te ocurre? Entonces yo ahí, para inventarle algo que rimara con amigo, para seguir con la idea esa de sonido, le digo, y no quiero, le digo, todo una noche, contigo. Y me mira y me dice, claro, tenés razón. Seguílo vos, completá la voz, pulirle la letra, ponerle lo que falte. Bueno, ¿cómo es César? Un poco. Todo una noche contigo Solo Quiero sentir Que estoy vivo Y que aún me quieres como ayer Toda una noche contigo Para vivirla hasta el fin Porque ya estoy convencido Que ya Ya no puedo seguir Sin tu amor 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 Toda una noche Sin un reproche Es impracticable Y poder volar Al cielo Y poder volar Y al llan Y al llan Que yo te quiero No te quiero No te quiero No te quiero No te quiero Vamos, vamos Toda la noche sin un reproche es impracticable Y hoy, hoy, después de tantos años de pareja es impracticable Toda una noche sin un reproche Cerra la puerta Tiene razón Es imposible Con un reproche es imposible El audio es para vos El audio es para vos, escuchalo Sí, te dije Cambia la serie Te labras al perrito Sí, claro, todo eso Es César Baraba Puerredón Con nosotros Le cambiamos la letra a una canción como siempre la hacemos Pobre César Teníamos la del chino En un ratito le vamos a hacer cantar otra Por favor, te lo pido Jugás al rugby también, César Sí, jugué, jugué Jugué en hindú No te veo, Juan del rugby Jugá en Puerredón primero Claro Club Puerredón Y después jugué en hindú Era nepotismo eso Hasta los 17 años Porque los 17 años es fundamental Mis amigos, mis compañeros del club Iban al gimnasio Y yo iba a ensayar Claro Y ellos, viste, ellos se ponían cada vez más Corpulentos Y yo cada vez más débil Porque El teclado no te sabe No, no Y tocaba los sábados a la noche Y jugábamos los domingos a la mañana No, chao Yo llegaba quemado Mucho mejor es Llegaba quemado Y dije A ellos les divertía Porque yo les armaba Todas las canciones Claro Me decían jingles Dale jingles Buenas podes jingles Yo hacía todas las canciones Todas las rimas las inventaba yo Muy bueno Dale jingles Dale jingles Y en algún momento Jingles Tu entorno ¿Te bardió porque no te estabas dedicando A algo que se suponía Que te tenías que dedicar? No, no, no No, no, porque siempre De los 10 años que estaba comprando las canciones A los 12 años formé una banda en Canadá Viviendo en Canadá Con canadienses ¿Cómo se llamaba esa banda? Se llamaba Caesar and the Romans Ajá Muy bien Como Sirio y los Persas Me copió Puedo decir públicamente Que me copió la idea Espectacular Caesar and the Romans Después The Missing Links En inglés todo Claro Era el nombre La modera en inglés El club Puerredón ¿Se llamaba Puerredón Por alguien de tu familia o no? No, por el Próser creo nomás Por el Próser Sí Porque César es nieto de Honorio 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 Puerredón El perro de Rada Ah, no No, no, no Creo que el Creo que el logo del club Es un Es como una galerita El sombrero de los úsares De Puerredón Que fue el que Creó el regimiento de úsares De Juan Martín Juan Martín que fue el director supremo Los fábregas en Argentina Hablame un poco ¿Qué sellito tienen? No, pero en España Fábregas es una familia recontrapoderosa De fundición de metal No, no me cierro Pero estamos hablando argentino En Argentina que somos Mi viejo Mi abuelo El primer fábregas argentino Tenía una empresa de electricidad ¿Te sirve? Sí Y tiene una parte un poco fea Pero bueno Uh ¿Qué pasó? No, ahora decir No, fea no Pero fue el que No, horrible No lo voy a decir El mismo no tiene nada que ver Pero si lo digo es horrible Lo lamento Nunca nos lo dijo Y la intriga es monumental Es muy fuerte No tiene nada que ver No tiene nada que ver Es amigo de Codesal El árbitro de Argentina-Alemania No, pero no se los puedo decir Porque cada vez que lo digo Me resulta muy fuerte para mí Igual el Lolo Nada que ver con esto Escribilo, Lolo y Seba Después se lo voy a decir en una En un corte No puede ser Pero muy fuerte Muy fuerte Yo lo digo al aire Sí, obvio Bueno No Dejo un clima muy raro Muy raro Enrarecido César Muy raro, sí ¿Qué músico o qué banda te gusta Que decimos Es increíble que a Banda le guste esto? No sé Motorhead, ponete Algo que sea fanático De una banda De un músico Que no nos imaginamos No, no sé Creo que no Creo que Me gusta Siempre me gustaban Police The Sting Me gustó Obviamente los Beatles Y McCartney lo hizo después Las minas que cantan con carácter Celine Dion Windy Houston Banda Chicago Lo vi en vivo Chicago Queen Queen Sigo llorando cada vez Que veo la película ¿Fuiste a Vélez cuando vino? Sí, fui a Vélez Extraordinario Y por ejemplo Aparece Adele Extraordinario Extraordinario También Todas las nuevas cantantes Extraordinario Adele Lo tuve Adele, Adele 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 Bueno, sí Y Adele Buenísima Buenísima Adele, buenísima ¿Qué canción te hubiera gustado componer? Que es de otra Que decís Esta Pero una canción que decís ¿Cómo no se me ocurrió? Esta es mía ¿Cómo no se me ocurrió? No, porque no se me hubiera ocurrido a mí Sí Lo dije Qué lindo hubiera sido componer Tener la El coraje O la libertad Para escribir esto Balada para un loco Balada para un loco No, ok Este Tuve El raro privilegio A los 17 años Yo estaba grabando Mi primer disco Con Bananas Facundo Llegado del Mundo En el estudio Ahí en Que se llamaba Fonal Ex Creo Fonal Ahí en la calle En la calle Santa Fe Y yo llegué Para poner teclados Me faltaba poner teclados De una cosa Y me dijo ¿Podés esperar un ratito Que estamos mezclando un tema? Sí, sí O si querés entrar Digo Porque Estamos usando tu Tu momento Tu turno Claro Bueno, sí 17 años de entrar en un estudio De grabación A escuchar cualquier cosa Todo servía Y estaban mezclando Baladas para un loco ¿Cantaba por quién? Por No, no ¿Por el polaco? No, no La primera La primera versión Amelita Baltar Amelita Baltar Extraordinario No estaba Amelita No estaba Astor Astor lo conocí unos años después Muchos años después Una vez me crucé con él Tomé café Hablamos de música Impresionante Sí, impresionante Qué grande Lo que me dijo fue una crítica Una crítica al rock ¿Qué te dijo? Me dijo Ustedes lo del rock Nunca escriben la música No escriben Yo escribo hasta las últimas improvisaciones Con el bandoneón Claro No, le digo Nosotros nos manejamos con el groove ¿Viste? El groove es ¿Cómo hay que tocarlo? Y es tan 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 Mi menor Mi menor Séptima Poné el dedito acá Que hace la cuarta Y así nos manejamos ¿Viste? Él no Él dice Yo no entiendo Cómo se manejan ustedes Todo hace música sin escribirla Claro Tipo muy académico también ¿Vos lees música igual César? Leo, leo Ahora hace mucho que no leo Entonces por ahí si me tirás No voy a leer a primera vista Pero bueno Estudié en la facultad Se supone que tengo que leer música Sí Sé muchos cifrados Sí, acordes Ajá Si me tirás acordes Una canción con la letra Y los acordes Sí, se los sigo Y César Vos compusiste en inglés Recién decías con César and the Romans Sí Todos tenemos la fantasía O hay una teoría Que da vueltas Que componer en inglés Es infinitamente más sencillo Que en castellano ¿Es así? Lo que pasa es que para la música La letra, ¿no? Por supuesto Sí, sí Para la música beat Que nosotros mamamos Era muy importante ¿Viste? Nosotros escuchábamos ¿Viste? Las traducciones que se hacían a los temas famosos de pop de la época De fines de los 60 Y eran feos ¿Viste? Hola nena, ¿cómo estás? Todo era así Hasta que llegó Que llegó la troupe de Nevia Espineta Manal Miguel Cantilo Nos salvaron Nos salvaron Nos dijeron Señores Es por acá Creo que hay una anécdota Que puede componer letras en castellano con profundidad Y nos salvó Nos salvó a todos Hay una anécdota de Box Day Me parece que volvieron con Espineta De no sé de qué festival Y Box Day creo que cantaba en inglés al principio Y Espineta les dijo ¿Tienen tú un idioma a disposición? Sí, sí También creo que una vez escuché que Charlie Cantaba en inglés En inglés mal O sea, como un spanglish Como Césandro también Para acordarse las melodías Para acordarse las melodías Los pericos también Los pericos también Pero después tenés que meter en ese verso Palabras mucho más largas, ¿no? Bueno, y ese fue el desafío Porque lo que ustedes escucharon recién Todo el noche contigo Es una balada que es muy brit ¿Viste? Y eso es lo que tiene Los argentinos hacemos baladas Muy al estilo británico-americano No mexicano, ¿entendés? Y los mexicanos cantan con otra cosa Otro estilo Y eso yo lo fui aprendiendo con el tiempo Y el reconocimiento lo vi en Miami Los cubanos, los venezolanos Todos los latinos que estaban ahí Los colombianos me decían Ustedes los argentinos cantan las baladas Con otro espíritu Con una cosa más El tonyon era El tonyon estudiós o no? ¿El tonyon estudiós? Estudió 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 Tocan el piano Como yo Mejor O sea, tocan igual O sea, igual Vista la manera Mejor Más prolijo Bien Estamos con César Banada Puerredón El 28 de octubre En el Teatro Ópera Festeja 50 años De toda una noche 50 años No sé cuántos artistas En actividad Tienen tantos años La verdad que ver Dentro de 50 años Quién Quién está sonando Vos Haciendo 100 años De una noche Los Rolling Stones ¿Cuántos llevan? Los Rolling Stones Pero digo Paul McCartney Pero digo De los argentinos Fito está con los 30 años Después de la muerte Serán 40, 45 años de carrera También Charlie debe tener lo suyo También No estar aquí No estaré gente Lerner Lerner Dividido Festeja 35 años ahora Sí Pero estás ahí en el podio Qué buen panorama musical tenemos Así es Los de agentes de Faro Latino A principios de año Me dijeron ¿No tenés ningún álbum Que esté cumpliendo Algún número redondo? Lo inventábamos No Pero en realidad tenía Tenía un álbum Que está cumpliendo 35 Que es más cerca a la vida Otro 25 Otro 30 Le digo Pero hay una canción Que no estaba en un álbum Que sí está cumpliendo Un número importante Que es 50 Y hicieron A ver Entonces Cuando se lo propuse a Fenn Enseguida Dijeron Vamos a hablar Algo Tenemos que hacer con esto Y bueno Empieza el show Esto lo cuento Porque la gente ya lo sabe Empieza el show Con Todas las noches contigo Y atrás en la pantalla Está tocando La orquesta filarmónica De Costa Rica Y nosotros estamos tocando La banda Y yo canto Arriba Digamos De lo que suena la orquesta Qué bueno Aparte Qué linda idea La de hacer un show Con un solo tema Me encantó En todas las versiones Lo hacen en bachata Lo hacen tango Y termina una versión De unos chilenos Que hicieron una versión De Todas las noches contigo En tipo salsa Que es extraordinario Y por eso la gente Se va cantando Cuando amas a alguien Se va cantando Todo esto contigo Porque nosotros Nos despedimos con eso ¿Estás seguro que lo cobrás? ¿Que no te lo virlan? Vos decís Los chilenos hicieron Una versión de tu tema Me pidieron Me pidieron autorización No, está bien Pero vas a Sadaí Que está seguro César, está seguro Que está Que está Que la plata está No se sabe No se sabe Hay muchos vericuetos Ahí en el medio Hay muchos países Que no pagan Derecho de autor Claro No es un problema De los artistas Hay países que directamente No tienen convenio Con Argentina Y se acabó Yo, mira Te voy a contar algo Una vez me contó César Isela Autor de Todas las manos Un tema Si hay un tema conocido Sí, sí Y él estaba hablando Con la gente de Colombia De la Los capos De la sociedad De autores de Colombia Y entonces Y el tipo Le dijo A ver, tú eres El autor De todas las manos Claro Acá no sabíamos Quién era el autor Así que me lo puse A mi nombre No, no Espectacular ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? Aparte, era No era cualquier tipo Era el presidente Por lo menos honesto Que se lo dice Se lo dijo Así que ahora Que bueno que sabemos Que es tuyo Ahora le vamos a poner El nombre tuyo Claro Pero es 10 años Que alguien cobró La plata Hermoso César Vargas Por lo menos cuenta todo esto No se lo pierdan 28 de octubre No este viernes El otro viernes Quedan muy pocas entradas El otro se agotó Este se está por agotar En el Teatro Ópera Festeja toda una noche contigo 50 años De ese clásico Y además Repasa toda la carrera El 3 de noviembre en Rosario El 4 en La Plata Y el 5 en Pilar Hagamos algo Hablando Es para cerrar esto Porque también vamos a hacer Algunos temas nuevos Y uno de los temas nuevos Que yo lo hice a mis nietos Se llama Don't Cry No Llores Y bueno Y jugando con lo que dijiste vos A veces Suena mejor en inglés El Don't Cry Suena más lindo Más fónico Para cantar Que el No Llores Y además que es verdad Y es verdad lo que pasó Porque mi nieta Que habla los dos idiomas Porque el padre es argentino Y la madre es americana Al chiquito Al bebé cuando llegó a la casa Y lo cuidaba Y le decía Don't Cry Ay no llores Es ok Va a estar todo bien Y eso a mi me inspiró Me enterneció Dijo yo voy a componer algo Un tema bilingüe Un tema bilingüe Bueno César ¿Te parece? Hacemos uno tuyo Hacemos Hacés uno tuyo Y después Hacemos el nuestro El que te escribimos ¿Puede ser? Sí dale César Valera Porredo Hacen que llorar César Hacen que llorar César ¿Están preparados? Sí Conociéndote Mi vida hay una razón Y yo aprendí a ver el sol Que nació Cuando te vi Conociéndote ¿Lo estás cantando a Juli? Mi mano pudo llegar Al cielo que hay más De tu voz De tu piel Ahora estoy viviendo Mi mejor momento Y me quema el pecho Cuando estoy con vos Y te doy mi vida Solo a vos querida Todo lo que pidas Lo conseguiré Descubrí un mundo Conociendo De a vos De a vos Yo pensé ¿Sabés por dónde Creí que venía? Porque hay gente Que me carga Con lo de Conociendo a ET Entonces yo dije Cuando amas a alguien Ah Mirá Fuimos para otro lado Sí Hoy Guido Coralo Me pasó la letra Me pareció excelente Así que Actualizamos un poco La versión de cuando amas a alguien Sí, claro La hicimos más millennial No es ordinaria Para nada No tiene malas palabras Para nada ¿Qué son malas palabras? Corrupción Hambre Injusticia Corner en contra Todo eso Te saquen 41 puntos Eso Pobreza César Gracias por haber venido Gracias por esta versión De cuando amas a alguien Que vas a interpretar Tenés un poco de agua César Porque me parece Antes de cantar Querés un traguito Ya Sí Bien Hola Atento De músico a músico Pelale una suba también Hola Los cantantes sabemos Lo que estamos hablando Bien Sí, sí Yo necesito estar Te vemos en el ópera César Muchas gracias De nada Todo el equipo comercial Le pueden acercar la letra Que la tiene un poco lejos Todo el equipo comercial Vino a admirar a Banada A César Sí Ah Vino Gustavo Colube Porque César es independiente Pero juega César, ¿no? Sí ¿Sí? Al fútbol ¿Jugás al fútbol, César? No Juego he jugado toda mi vida Mirá ¿De qué jugabas? De seis o de tres Mirá ¿Está bien? Colegas en ese sentido ¿Vos también? Sí, claro ¿En la saga? Sí En los sueños Aprovechando nuestra altura, César Bien Tenés muy en coma la letra ahí Seba lo que tiene de independiente Es Bochini No me gusta el chiste No, no es un chiste Sí, es un chiste Es un dato de la realidad Mirá Me han confundido a veces ¿En serio? ¿Con Bochini? Mirá Mirá Y te parecés también Al papá de Colochini Que era jugador también Me parece un poco Al Colochini padre Lo voy a googlear A ver Dale Cuando das like a alguien Sin hacerte preguntas Cloteando en mil aplicaciones Cuando estás en penumbras Y te quedas despierto Al llegar la mañana Esperando que vuelvan los datos Para verle la cara Cuando haces match con alguien Que estás entregado Te das cuenta que no hay otras razones Para vivir Cuando haces match con alguien Se te enciende la vida Y dejas de romperte Siempre la cabeza Para hablarle a una mira Cuando haces match con alguien Se te enciende la vida Y estás tan orgulloso Y no sientes vergüenza De decir tengo Tinder Cuando haces match con alguien Cuando quieres en serio Levantar en el Tinder Vos llámame a mí Que ya no tengo lunga Para que no te enrosques ¿De qué sirve ahí la bares? Esta app es toda una locura Ya no veo a nadie Y haces match con alguien Que estás muy jugado Y te quedas mirando a de brito Sin saber por qué Cuando haces match con alguien Que te enciende la vida Y deja de romperte siempre la cabeza Para hablarle a una mina Cuando haces match con alguien Y te enciende la vida Y estás tan orgulloso Y no sientes vergüenza De decir tengo Tinder Cuando haces match con alguien Cuando haces match con alguien César, Banana por León en Vuelta y Media Nos vemos el 28 de octubre en el Ópera Gracias César Gracias a ustedes